Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Hay que combatir el frío, ¿no? ¿Qué haces? Parece que va a ser largo este invierno Qué bueno, me encanta el invierno, es mi estación preferida ¿En serio? ¿Te gusta? Sí, porque el frío es desafiante Y no hay nada que me guste más a mí que los desafíos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Decime que estuviste pensando la propuesta que te hice de venir a trabajar conmigo Sí, sí, la pensé pero no la puedo aceptar ¿No? Igual gracias, no, no puedo Qué lástima Trabajador, fiel, simpático ¿A quién saliste, sí? No, a nadie Me formé solo Vamos yendo a la reunión, tía Nos deben estar esperando ¿Se hace la reunión? ¿Y por qué no se iba a hacer? No, porque hoy hubo una discusión Y pensé que se había suspendido Nada más que por eso Ah, no Será porque me dijeron que no iba a estar Antonio Pero igual va a estar Lisandro, Agustín Así que no No, pero por favor, sí, pase, pase Además de trabajador, leal y todo Esto es una bomba, irrompible ¿Necesita tomar algo? ¿Algo más? No, 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 está muy bien, está muy bien, gracias ¿Quiere ir a alguna habitación de huéspedes? Podríamos Mira, ya me le cuento No se preocupe Hasta luego ¿Qué pasó? ¿Con quién hablabas? Con tu médico Me pidió, por favor, que lo mantenga informado ¿Qué te pasó? Nada, tranquilizate Yo en estos Villalba Que me voy a poner nerviosa, nada más Bueno, pero no puede negar Que nos estamos poniendo bastante de acuerdo ¿No? Sí, me gustaría contradecirte, pero Veo que los hijos salieron mejor que los padres Muchas gracias ¿Vamos? Sí, llamé a la remisería, pero no me atiende nadie Y el chofer está de licencia, así que Esperemos a que me atiendan ¿Por qué no la llevas a la remisería? Sí, claro ¿En serio? Que me digas Sí, sí Gracias Yo la acompaño Vamos Yo te acompaño Vamos a Lina Vamos a Lina Chau ¿Podrías evitar mandarme un mensaje, por favor? Perdón No entiendo el tono No entiendo por qué Me agredís Evitar yo No te mandé ningún mensaje Te contesté un mensaje que es muy distinto Bueno, no contestes más ¿Puede ser? Está bien No te contesto más Sí No, no quiero tener problemas con Gabriel No, tranquila No vas a tener problemas con... Perdón ¿No sabés cómo me habló? Nunca me había dicho así ¡Oh, fuerte, mal! Para mí tiene que ver con esa señora ricachona que llegó Porque Esther la vio y le cambió la cara Estoy segura, ¿eh? ¡Julia! Hola ¿Es verdad que te vas de Santa Elena? Sí, es verdad Me vine a despedir de las personas que me faltaban Te vamos a extrañar un montón, Julieta Bueno, que no se la hagas tan difícil Lo vamos a seguir viendo Tampoco se va ¿Lo prometés? Lo prometo Son mi familia ¿Cómo no lo voy a prometer? ¿Querés que hagamos una fiesta de despedida? No, no estoy de ánimo para eso ¿No? No Pero quizás una fiesta te cambie el ánimo Bueno, Jackie, te está diciendo que no quiere una fiesta Yo te entiendo Pero... Pero está mal, deja Me dijeron que te vas Sí Me voy Me estaba despidiendo de mis amigas Bueno Espero que además de dar clases en la escuelita Hayas aprendido muchas cosas en Santa Elena En Santa Elena no En la vida Es un aprendizaje constante Así que algo mal hiciste Porque yo soy patrona Y vos sos una maestra desempleada Mejoría, pará, por favor Escucha a tu amiguita Quedate tranquila Escucha a tu amiguita los consejos que te da Agarra tus cositas Y andate ¿Y vos? ¿Qué? Preparate que vas a tener que ir a la casona de San Isidro ¿A dónde? ¿Vos sos sorda? ¿O qué? Osvaldo ya tiene instrucciones de que te lleve a la casona Limpiá y prepará todo Que voy a ir con Lisandro más tarde Esta es la lista de compras Y si te vas a despedir de tu amiguita Hacelo ahora porque no la vas a ver nunca más Julia ¿Qué es nuestra despedida, entonces? Te voy a extrañar Vení ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas! Hola ¿Hay alguien? No, estamos solos Hola Esto era lo que queríamos, ¿no? Estar solos Lejos de Santa Elena Vos y yo Hola ¿Ya llegaste? Sí ¿Y por qué no me llamaste? Ay, Pedro, porque acabo de llegar No sé, tengo que empezar a trabajar Si no, no voy a llegar ¿Vos estás bien? Sí, estoy un poco triste por lo de Julia Pero estoy bien ¿Estás sola? Sí, Pedro, estoy sola ¿Con quién voy a estar? Marisol y el señor Lisandro todavía no llegaron No te enojes Te lo pregunto porque ya te extraño Bueno, lo tengo que dejar porque tengo que empezar Algún día vos vas a dejar de ser la que limpia Y vas a ordenar a otros que te reciban como una reina Mira, Pedro, a mí esas cosas la verdad es que no me interesan Yo estoy muy bien como estoy Te tengo que dejar Chao Cada día que pasa Lloro tu nombre Te acompañaría con un trago Pero me dijeron que no es buena la bebida para mí Acompáñame Acá, siéntate conmigo Escuché que Julia se va de Santa Elena ¿No? Si no, nos queda otra No sé, tengo la sensación De haber intentado todo Para que estemos juntos No me alcanza igual, ¿no? Por supuesto Pero Clarita Clarita está mal No soporta Verla a su mamá así Se ahoga No puede respirar Y ni Julia ni yo podemos Bancarnos eso De ninguna manera Y quizás sea momento de barajar Dar de nuevo No, no quiero más Te juro Es Ya está Ya perdí la cuenta De tantas veces que Besar de nuevo La muerte de papás La desaparición de Laura La muerte de mamá Julia La aparición de Laura también, ¿no? El regreso de ella Ya está Ya está Parece que es Lo mío es sobreponerme A los golpes Esa es mi vida Es lo único que siento No, no, no No solo la tuya Creo que los Villalba Tenemos un historial con eso Carajo Somos así Somos sobrevivientes igual Yo Sin ir más lejos Ni un tiro en la cabeza A mí A vos no te va a vencer esto, Antonio Vas a estar bien Te vas a recuperar, de verdad Eso es fuerte Te voy a cambiar de tema Abruptamente Me voy con Josefina Unos días A descansar ¿Sabés? ¿Era vos? Sí ¿Dónde vas? No sé No sé Ella me quiere dar una sorpresa Así que Se encarga de todo ella Si vos necesitás que me quede Yo me quedo No, no Yo me quedo, de verdad No, no Yo voy a estar bien Sé que vas a estar bien ¿Está todo listo? No, señora No terminé porque el viaje se atrasó un poco más de lo previsto Esta chica siempre tiene alguna excusa ¿Compraste todo lo que estaba en la lista? Tampoco porque Iba a hacerlo después de terminar de limpiar todo Bueno, no Hace una cosa Subí, fíjate si las sábanas están bien estiradas ¿Dale? Sí, señora Permiso Ay, mi amor Qué lindo que ya estemos acá ¿La vamos a pasar también? Sí Eh, ¿qué pasa? No sabía que iba a estar Elena No, bueno Yo tampoco sabía Una sorpresa para mí Yo pedía cuca No sé, Marisol me hubiera entendido mal Y la llamó a esta chica No tengo idea por qué Pero ¿Te molesta demasiado? Amor No arruinemos este momento Venimos acá A pasar dos días hermosos Buscando a nuestro bebé No lo arruinemos, ¿sí? Ay, qué lindo que soy ¿Qué haces, viejita? ¿Me podés decir qué te andás pasando vos? ¿Qué te andás desmayando todo el tiempo? ¿Qué te pasa? Contame ¿De dónde vení? La fui a llevar a Don Inés y a la sobrina hasta el pueblo Y de paso pasé y me despedí de Julio ¿Y qué es eso ahora? ¿Te estás llevando gente? ¿Que sos chofer vos? No, me lo pidió la Bustín Nada más que eso ¿Qué te pasa? ¿Y querés comer alguna cosa? ¿O ya te dio de comer la señora Inés también? No ¿Me podés decir qué te pasa? Que está rara ¿Qué te pasa? A mí nada No, algo te pasa No me digas a mí nada No me pasa nada Te digo Te molesta Algo te molesta Te molesta Es porque no es una buena persona Ahí está Ahí está ¿Ves que siempre tardás? Pero me lo decís Me lo decís Pero eso pensás vos que mala persona conmigo Es de primera Es más, me ofreció un trabajo de todo La señora conmigo ¿Ves? ¿Ves que algo te pasa? ¿Me podés decir qué te pasa? Déjame, déjame, por favor Decime qué te pasa Nada ¿Me vas a decir qué pasa que me estás mirando así? No, pasa que esa mujer siempre se ha portado mal con todo el mundo Me llama la atención lo que decís ¿Igual la conocés mucho? Bueno, acá en el pueblo nos conocemos todos, ¿no? Me imagino ¿Sabés que hoy la sobrina me dijo que no la querían mucho? Que no era muy querida la señora Pero conmigo es muy amable A mí no me hizo nada ¿Qué te molesta tanto? ¿Por qué te molesta tanto ella vos? No, a mí no A mí no Sí, te molesta No, no, no me molesta Lo que pasa es que tengo la cabeza ocupada en otra cosa En el remate este de la fundación Que viene un montón de gente Y que hay que preparar no sé cuántas cosas Y yo no he hecho nada No existe nada ¿Y dónde vas? Pará, pará ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a tomar aire Porque cuando yo estoy así loquita Que me pongo nerviosa Soy capaz de cualquier cosa Y vos lo sabés Vamos a ver Soy la única persona que me hace bien ¿Pero cómo termina todo esto? ¿Hm? Esto no termina Esto recién empieza ¿Qué haces ahí, parada? Ya Ya está acá Así que voy a pedir un remis ¿Un remis? ¿Para qué? Terminé mi trabajo Quiero volver a Santa Elena Vos no terminaste tu trabajo Tu trabajo acaba de empezar, Elena Tenés que preparar la cena Tenés que preparar el desayuno de mañana Tenés que dejar los cuartos hechos No, a mí no me dijeron eso ¿Te lo estoy diciendo yo? ¿Qué me mirás así? Con Agustín vamos a usar la cama ¿Qué pensás? Dejar todo desordenado ¿Y por qué yo? Porque para eso te pagamos Porque sos la mucama Vos vas a dormir en el cuarto de al lado Que es divino Espero que no te molesten los ruidos Pero el cuarto de servicio no está habilitado ¿Por qué sos cínica, Josefina? ¿Por qué? ¿Para qué me hacés venir hasta acá? Servirlo ¿Dormir en el cuarto de al lado? No te alcanza Ya está, Agustín es tuyo ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Vos pensás que yo hice todo esto por vos? Elena Vos sos insignificante en mi mundo No sos el centro de atención Ni mucho menos Tengo muchísimas otras cosas En las cuales pensar Gracias a Dios Limitás a hacer tu trabajo Que es para lo que te pagamos Y para lo que viniste ¿Entendido? ¿Qué deseas cenar, señor? No, cualquier cosa me da lo mismo ¿Estás bien? Hay algo en esta casa Que me llama la atención ¿Qué te llama la atención? No sé, me siento un poco raro ¿Por qué? Como que Conozco el lugar Como, no sé Como que viví algo importante acá O hay algo que me llama la atención De este lugar Y no puedo saber qué Pero debe ser mi cabeza Seguramente No es tu cabeza Es lógico que sientas eso ¿Es lógico? ¿Por qué? No puedo creer que te acuerdes de eso ¿De qué? En realidad lo que no puedo creer Es que a pesar de que Tu memoria no lo recuerde Tu cuerpo sí pueda recordar Esa noche de amor tan linda Que vivimos en esta casa ¿Vos y yo? ¿Acá? Ajá Claro Nosotros vinimos acá Para escaparnos De todos los problemas De Santa Elena Sí Sí Hay algo de eso No lo puedo recordar Con precisión Bueno Yo te voy a ayudar A que lo recuerdes Mirá Estábamos recién casados Y queríamos escaparnos Del clima que se vivía En la estancia El clima estaba muy denso Luego de la muerte de tu mamá ¿Lista? No No te rías Pero por suerte A vos se te ocurrió La idea de venir a pasar Un fin de semana acá Siempre que estamos juntos Algo me pasa Lo peor que puede pasar Es que vos y yo no estemos juntos Si parece que lo tengo todo Y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti Con cada mañana Por ti Cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo Para darle una tregua a este amor Por ti Por ti Me tendría el tiempo Cada beso será eterno Y abrazados Una vida entre los dos Tú y yo Fue el momento más hermoso Te vas a volver a vivir ¿No te llena de paz este silencio, gordo? Con el ambiente que hay siempre en Santa Elena Nunca podemos estar así de tranquilos Me imaginaba Nosotros dos en Buenos Aires Si volvemos, tío Y nos alejamos un rato de la estancia ¿Vos decís? Podríamos volver Pasa que yo en Santa Elena Tengo todo Tengo familia Tengo negocios Listo No dije nada No, 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 pero no quiero No dije nada No quiero pelear No hablemos más de esto ¿Yo te estoy peleando? No Estoy diciendo que no hablemos más En este momento No me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuenta a este reloj En este momento No coinciden nuestros universos No podemos escribir un verso Eso que describa nuestro amor En este amor Te adiós, mi amor No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo Desde el cielo Vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida Bébame tu boca todas esas sals Tal vez en otra vida Estar por distancia Corte las distancias Tal vez en otra vida Se nos queda mal Tal vez en otra vida Se es una virtud Mi amor, mi amor, ¿qué pasa? Agustín Agustín, ¿qué pasa? Toma una punta Estoy bien Agustín ¿Temor? Voy a tomar medicamentos Ahora vengo ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces mañana de primera hora voy para allá. No, no ahora, por favor. ¿Me venís a buscar ahora? Pero tengo unas horas de viaje. No importa, no importa. Yo te espero. Bueno, si no querés viajar de noche, igual no importa. No, 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 amor. Yo no tengo problema en ir. ¿Vos estás bien? Sí, solo que me quiero volver con vos. Está bien. Ahora mismo salgo para allá. Gracias, te espero. ¿Podrías evitar mandarme un mensaje, por favor? Perdón, no entiendo el tono, no entiendo por qué me agredís evitar. Yo no te mandé ningún mensaje. Te contesté un mensaje que es muy distinto. Bueno, no contestés más. ¿Podés ser? Yo no entiendo el mensaje que es muy distinto. Bueno, no entiendo por qué me agredís, pues, el mensaje que es muy distinto. ¿Estás bien? Si a usted no le molesta, yo me voy a ir. Quiero volver a la estancia y le voy a dejar listo el desayuno para mañana. ¿Estás bien? ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Sí. Elena. ¿Vos y yo estuvimos juntos en esta casa antes? ¡Aguz! Sí. ¿Tomaste la pastilla? Sí. Estaba por hacerlo. ¿Vamos a la cama? Vamos. Vamos. Para mí, estuvo todo planeado entre Marisol y Josefina. Yo no puedo creer que Marisol haya usado este uniforme en algún momento. La detesto. Miren el asco que me da. La muy boba se piensa que Josefina es la amiga. Patético. ¿Y Agustín sabía que vos ibas a estar ahí? No, no sabía nada. Yo le vi la cara. Se sorprendió tanto como yo. ¿Y qué hiciste en ese momento? Porque yo no sé cómo te aguantás. Yo me hubiese ido en ese instante. ¿Cómo pudiste? Es que no sé cómo aguanté y tampoco aguanté tanto porque en mitad de la noche lo llamé a Pedro y le pedí que me fuera a buscar. ¿Con qué excusa lo pediste? No. No, ninguna excusa. Igual tampoco me preguntó nada. Fue, me buscó y me trajo. Bien. Se portó como hombre. Está bien. Está bien. ¿Y con Agustín pasó algo más? No. No, Cuki. Ay, la cara miró, la cara que pone. Ay, no te creí nadie. Ay, no me muero. Hablá. No pasó nada. Dale. Sí me preguntó algo. ¿Qué? Me preguntó si él y yo habíamos estado juntos en ese... ¡Ay, se acordó! No, no, no se acordó. Para mí fue como una intuición que tuvo. Pero justo entró Josefina y chao. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Ah, no. No, nada más. Pero contame más. ¿Cómo me vas a cortar la telenovela en este momento? Ay, mirá qué entenfollada, Lastercita. ¿A dónde vas? A verlo al padre Evaristo. Ay, este... Mirá si te vamos a creer que te pones tan bonita para ir al cura... A ver al cura Evaristo. Lo que vos no sabés que el cura, antes de ser cura, le andaba cachondeando a Lastercita. Pero mire que es atrevida, ¿eh? Un poco de respeto a la investidura. Ay, mi amor. Hola ¿Qué pasa? Hola, buen día Hola, buen día ¿Me cansaste bien? Sí ¿A dónde vas? Al baño, al baño Pero Agustín, esperá que me cambie, vamos juntos a desayunar La dejaste a la vieja en el casco y saliste enseguida Oh, ¿qué querías? La volvemos ahí enfrente de todos No, por supuesto que no, no tiene que ver nadie Ni siquiera a los peones No te metas con Rafael ¿Me trajiste lo que te pedí? Obvio, alguna vez te fallé Estuve viendo los balances de Santa Elena de estos últimos años La verdad que es algo grande eso, ¿eh? Finalmente, a la fortuna de los Echegoyen vamos a poder sumarle la de los Villalba Le vas a tener que sumar también la regalía por la patente de la fórmula Cuando logres comprobar que la laguna te pertenece Increíble No vemos Qué pena, amor No nos quedamos nada ¿Por qué nos tenemos que ir ya? Sí, perdón Es que me acordé que es el remate de la fundación Amanecer en la estancia, ¿sabés? Te juro que me lo decís y ya me muero aburrimiento ¿Sí o sí tenés que ir? Sí, porque se firma la sesión de los nuevos lotes de Nueva Barrio Entonces tengo que estar ahí ¿Es que no va a Marcial? Tenemos firma conjunta Si sabía, se lo dejaba firmado Me olvidé Es culpa mía ¿Querés que lo lleve yo? Mírame a los ojos y decime que estás seguro que es por eso ¿Qué es esa pregunta? No entiendo No sé Te querés ir así de repente Me parece raro Quizá te querés ir y estás poniendo una excusa Desde noche que estás raro, Agustín Íbamos a estar juntos De repente te levantás y te vas sin darme ninguna explicación Es lógico que te lo pregunte Me fui a tomar el medicamento, te lo dije ¿Y de paso te quedaste charlando con Elena? ¿De qué hablaron? ¿Qué es este planteo que me haces? ¿Me das? No, 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 yo te estoy preguntando qué es esto Agustín, nosotros vinimos a esta casa en búsqueda de nuestro nuevo bebito Y no te importa No te importa lo que me pasa Josefina, mientras más hablamos, más pierdo tiempo Y tengo que estar en la estancia Vamos, ¿me lo das o lo llevo yo? ¿Me lo das? No es necesario que metertes como si fuera un trapo de piso Oh, oh, estás hermosa, mi amor Gracias, mi amor Muy linda estás ¿Qué te pasa? No, me duele un poco la cabeza Pero ahora tomo algo Pero vas a bajar, ¿no? ¿Igual? ¿Al remate? Sí, obvio, para eso me estoy arreglando Mirá Está bien ¿Sabés que vienen unos amigos de Capital? Sí Y estaba pensando que no sé cómo voy a presentarte ¿Cómo no sabes? ¿Mmm? ¿Cómo alabardo tu vida? Bueno, eso sin duda Pero no sé cómo te voy a llamar Si Ana Villalba O Ana Villalba de Marques Olivera ¿Sabés qué? Hace unos meses me parecía imposible que alguien se fije en mí y ahora Mirá Tenés un novio y un pretendiente Basta, no empeces con eso Es un chiste Bueno, voy a bajar que tengo que... Eh, nada, se me salió esto Bueno, anda, anda, anda Tranquila Vos te veo, ¿eh? Vale ¿Qué haces así vestido? Qué linda que estás Gracias Ah, me había olvidado que no te puedo hablar Te pido mil disculpas No te dije que no me hable Sí, me dijiste que no te hable No, te dije que si me mandás un mensaje me lo mandes a un horario normal, nada más ¿Y qué horario sería? No sé No sé, a la hora que se mandan mensajes los amigos No sé, a la mañana, al mediodía, a la... No sé No, no entendés nada, no No te vistes cuenta que no me interesa ser tu amigo No quiero ser tu amigo Que eres un amigo te compras un perro, un pajarito Algo que te acompañe Yo no quiero ser tu amigo, no me interesa Bueno ¿Lo puedes entender eso? Perdón, ¿interrumpo algo? No No, no ¿Me inicié el remate? Sí, vi que estaba llegando gente ¿Me querés acompañar de Irrompible? Sí, me encantaría, sí ¿Y a vos qué pasó? ¿Se te rompió algo? ¿Se te descoció? Sí, vine a buscar el costurero, pero no, no hay tiempo Me voy a cambiar el vestido y listo Pensé que se iban a quedar más tiempo en la casa Disculpe señor, ¿me necesita algo? Hay un mundo entre tú y yo Que nos aleja Una forma de vivir la vida Que nos separa Pero siento que mi corazón Existe si te nombra Y no puedo seguir así Ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul Y el sol del desierto Un abismo entre el caminante Y quien vuela el cielo Si parece que lo tengo todo Y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti En cada mañana Por ti Cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo Para darle una tregua a este amor Por ti Me tendría el tiempo Cada verso será eterno Y abrazados una vida Siempre siento como una especie de tensión Entre vos, Ana y cuando estoy yo ¿Por qué será? No, no... Te lo podría explicar, no tiene ningún sentido Ana es una chica que tiene novio ¿Y vos? No, vos sos muy curiosa me parece Yo no tengo novio ¿Alguna otra pregunta? No ¿Querés ir a tomar algo después? No, no podemos, ahora no Ahora no, ahora tengo una pulsera en vista La de los Sanchorena Pero después podemos ir a tomar algo Un lugar donde nos sintamos más cómodos Bueno, yo tengo que ir a ver Qué está haciendo Osvaldo y Juan Domingo Igual no los puedo dejar Eso ahora, pero después Después ¿Subimos? Subimos Vale Hola Mirá, esta pulsera es de los Sanchorena Mirá, sí Si te gusta puede ser tuya Sí, sí, voy a ofertar Bueno, espero que lo digas un poco más convincente Bueno, tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, si te gusta es importante, ¿cómo que no? Y también es importante si algo te gusta que lo puedas llevar a cabo ¿No te parece? Puede ser Ahora vamos a ver ¿Te parece linda vos? Ah Hola Hola Te presento, Luciana Es la sobrina de Inés Echegoyen Ah, mucho gusto ¿Vos sos? Gabriel Él es Gabriel, mi novio Encantada Mucho gusto Yo estoy seguro, Elena Que es una cuestión de tiempo Así como vinieron las sensaciones Van a llegar las imágenes ¿Qué pasa? Elena Para mí estabas muerto, Agustín Desde que te vi en ese cajón Hasta recién que volviste a mirarme como antes Para mí estabas muerto ¿Eso qué tiene? Te estoy diciendo Que siento exactamente lo mismo que sentías Bueno, pero eso es un problema entre nosotros Cada vez que estuvimos juntos, todo terminó en tragedia Mirá, yo no sé por qué Antes no estuvimos juntos Pero con esto que siento, yo te aseguro Que no puedo seguir viviendo si no es con vos al lado Yo tengo otra vida ahora, Agustín Yo estoy casada con Pedro ¿Vos estás bien con Josefina? Yo estaba bien Yo estaba bien con Josefina Porque no sentía esto que siento ahora Esto tan... Esto tan grande No sé cómo pude haberme olvidado Todos los días me preguntaba lo mismo Hay algo que no me cierra Porque me quise suicidar amándote como te amo Mañana me preparo los bolsos y me voy a Santa Elena Me gustaría que vengas conmigo Yo... Sé... Que estás recién casada Pero también sé que vos y yo Seguimos enamorados Vayámonos juntos, Elena Este es el momento ¿Qué decís? Que vos te separes de Josefina no significa que yo tenga que dejar todo ¿Vos estás enamorada de Pedro? ¿Estás dispuesta a pasar el resto de tu vida con él? Sé honesta, Elena Sé honesta con él Te lo digo por experiencia Si yo hubiese sido honesto conmigo desde que te conocí Hubiese evitado mucho sufrimiento No te condenes a una vida al lado de él Él recuperó la vista Tiene casa, tiene comida, tiene trabajo Vos no le debés nada Vení conmigo No puedo Elena Vájate, Agustín Si te querés ir, andate Yo tomé una decisión y la voy a respetar Me voy a quedar acá ¿Qué pasa? ¿Qué? No puedo Perdóname, no puedo No puedo Ay, por fin te diste cuenta que te estaba buscando Bueno, pensé que habíamos hablado afuera ya todo lo que teníamos que hablar ¿Qué pasó? ¿Pudiste ver los balances que te conseguí? No, muy por arriba Escuchame una cosa Es mucho más dinero del que pensaba No son los Echegoyen, pero los Villalba tienen muchas propiedades Claro que tienen muchas propiedades Pero es cierto que también son más herederos Vos la tenés más fácil en ese sentido Ah, sí, facilísimo bancarme esa mujer Tengo una curiosidad Decime Tus pretensiones incluyen al capataz Te veo muy cerquita últimamente Mira, mientras me interfieran mis planes No entiendo por qué no puedo divertirme en el camino A mí me conviene que esté lejos de Ana No me digas que te estás enamorando Ana es una chica muy fácil de querer Me imagino Bueno, ¿qué querías hablar conmigo? Tengo los resultados de los estudios de Inés Decime que son buenas noticias Son mucho mejor de lo que vos te podés imaginar Mi adorada tía Tiene cáncer ¿En qué es fácil? Terminal Pero ella todavía no lo sabe Ya te vas a poder interiorizar Cuando lees la historia clínica Pero te voy adelantando algo Me queda muy poco tiempo de vida Recuerden cómo es el procedimiento, ¿sí? Cada joya tiene un código Y también recuerden que es muy importante La oferta es un compromiso de compra ¿Eh? Bueno, en diez minutitos estamos empezando el remate Por favor, aguarden ¿Qué haces? Pará ¿Por qué no te fijas por dónde caminas? Bueno, Ana Te pido perdón ¿Podés bajar el tono? Por favor No, acá no Está reservado Para Gabriel ¿Qué pasó? ¿Te dejó plantada tu novio? Bueno, abrigo al baño Sabés que no estoy pendiente de él A ver qué hace a cada rato Y vos, tu amiguita Digo, se conocen hace poco Pero mucha confianza, ¿no? No, nos conocemos hace un tiempo No mucho Pero bueno, nos conocimos en el pueblo Hace un par de días Claro Y se pusieron a hablar Así se hicieron amiguitos No, no Sabés que fue raro Porque yo venía Hablando por teléfono Muy, muy distraído En algo que me importa mucho Y estaba cruzando la calle Casi me piso un auto Ella me vio y se me tiró encima Y me salvó Se ve que no venía distraída Que te tenías fichado, ¿no? ¿Están de novio ya? No ¿Sabés que yo pensé lo mismo que vos? Ahora, ¿a vos no te importa pensar En qué me pasaba a mí por la cabeza? En qué venía tan distraído En qué venía tan preocupado y ocupado ¿No te importa pensar eso? ¿No querés saber? Emilia Hola Hola, Ana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Rafael Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hay unas cosas divinas Así que te espero por allá ¿Todo bien? Y qué sé yo, ¿viste? Como te conté el otro día Pero bueno, me voy a dar una vueltita Que mamá, no sé, me quiere presentar a alguien Nos vemos después, ¿vale? Dale Dale, dale, dale Pobre, pobre, está re mal ¿Está re mal? ¿Pero no se va a casar? ¿No tiene que estar re bien? No, pero sigue enamorada De Juan Domingo ¿De Juan Domingo? ¿Y vos cómo sabés eso? Bueno, porque nos estamos haciendo amigas Y me lo contó ¿Y vos le contaste a Juan Domingo? No, ¿cómo le voy a contar? Me lo contó confianza, ¿no? ¿Cómo no le vas a contar? ¿Vos sabés que esta criatura está sufriendo por amor? Como un loco ¿Cómo le vas a decir algo semejante? Bueno, ¿qué querés, Clara? No me puedo meter No me puedo meter, Ana La verdad que te desconozco Porque antes eras la Celestina de todo el mundo Te metías en todos los temas de amor Eso te metías y ahora no te importa No crees más en el amor No te importa el amor Sí, creo en el amor Y más que nunca Por eso voy a buscar a mi novio Seguimos escuchando ofertas por el collar de oro De la familia Galier ¿Sabés por qué la familia Lallard siempre dora el mismo collar? ¿Por qué? Porque cuando los compradores la ven de cerca Se dan cuenta que es una porquería ¿Y? ¿Todo bien? Sí, todo bien Sí, más o menos Qué sé yo, la verdad que quiero irme Ay, qué raro ¿Vos te mando ir? Sí, gracias Vamos Ahora seguimos con la pulsera Donada por la familia Anchorena Ah, esa es la que quiero yo La base de este artículo es 20.000 dólares Te aseguro que tiene 100 mejores que esa Qué caprichos Tengo 21 por acá ¿Quién da más? 23 Muy bien, tengo 23 No se me achique La literatura francesa del siglo XIX Anoche soñé que me la compraba ¿No te parece muy linda? Es mucho, no entiendo Y no veo mucho Pero no sé Parece linda, ¿no? ¿Qué pasa? Este lote se abre con un básico de 20.000 dólares 25.000 26 Tengo 25.000 ¿Quién da más? 26 Tengo 26 ¿Quién da 27? Bueno 40.000 ¿Eh? 40.000 Tenemos 40.000 ¿Quién da 45? Vamos, pulsera francesa 46.000 Muy bien 46 ¿Tengo 47.000 por ahí? 48 50.000 Tengo 50.000 a la chica ¿Qué más? Cuando le interesa las joyas sanitas Nunca le importaron 56.000 Ana, cuando te dije que lleves a cabo lo que querías No, no me refería a esto, ¿eh? No, no, sí, pero me gusta 70.000 70.000 a la una 70.000 a las dos 70.000 a las tres Vendida a la señora Villalba Desafortunada en el negocio Afortunada en el amor El siguiente lote consta de una cadena El siguiente lote consta de una cadena bañada en oro Donada por la familia Espiga Esta cadena está trasladada en 25.000 dólares ¿Quién se atreve? ¿825? ¿27.000? ¿Escuchas, 27.000? ¿Quién da más? ¿20? Tengo 30.000 Vamos 31.500 30.000 Por acá Caballero Gracias Gracias Bueno, estuvo bravo, pero valió la pena Mirá que linda que es Es hermosa Sí, igual seguramente el año que viene la done ¿No? Perdón Y sí, estas reuniones a mí también me dan sueño Son aburridísimas Sí, pero igual lo mío viene por otro lado Hace días que no duermo, así que ¿Y no probaste tomar nada? No, no soy muy fanática de las pastillas, ¿viste? Me dan un poquito de miedo No, yo tampoco A mí Tomé durante años, pero me referí a algo más Más natural ¿Cómo qué? Como los tés que hace Esther Que hacen los yuyos específicos Para el insomnio Ay, el otro día me hizo un té para el dolor de panza Es un amor ¿Viste? Es como una mamá para todos nosotros ¿Y que tiene remedios para absolutamente todos los males? Lamentablemente para los males del corazón no Hoy discutí con Rafael ¿Con el capataz? Sí, en realidad no es el capataz ¿Qué? ¿Me vas a decir que me mintió también? Yo no lo puedo creer No, no, sí Rafael es el capataz, pero Pero además de ser el capataz es Es mi amigo y discutimos por vos ¿Por mí? Sí, porque él dice que Que Juan Domingo te ama y que deberías perdonarlo Pero yo le digo que eso es una decisión tuya Sí, la verdad que eso es una discusión que tengo conmigo misma Todos los días Y la verdad que No puedo evitar pensar en él, Ana No sé, no sé qué hacer Pero, ¿y tu casamiento? Y eso es lo que me detiene Me da inquieta y no puedo dormir últimamente ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas de esta Me tomaba por día? Antes de que Te esperaran del riñón Un montón Nadie me paraba No No hacía lo que quería cuando querías Era imposible frenarte Entonces No es tan descabellado pensar Que en medio de toda esa vorágine Esa locura Haya intentado suicidarme No Me falta ese motivo Me parece que no es importante Seguir pensando en el pasado Ahora tenés que mirar para adelante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién vuela en el cielo? Estás vos Adelante mío Si parece que lo tengo todo Y ya no tengo nada Por favor Aquí puede venir alguien Cada mañana Por ti Cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo Para darle una tregua a este amor Por ti Detendría el tiempo Agustín, por favor Ya lo hablamos Y yo te dije que no estoy dispuesta A volver a lo mismo Sí, me lo explicaste Pero después Me besaste Fue un error No, no fue un error Eso Es evidente que los dos sentimos Lo mismo Yo cuando te beso Siento que vuelvo a ser yo Que todo se vuelve a acomodar Deberías sentir miedo ¿De qué? De terminar mal, Agustín De volver a recorrer El mismo camino Terminar en el mismo lugar No vamos a terminar en el mismo lugar Vamos a terminar en un lugar diferente Yo siento que lo que me pasó No tiene que ver con lo nuestro Sí, tiene que ver El día que a vos te pasó lo que pasó Viniste a buscarme Viniste a pedirme que me vaya con vos Y yo te dije que no Que no podía ¿Y te arrepentís De haberme dicho que no? No No puedo De verdad No quiero No puedo, eso no querés Sí Ah, ah, perdón No, no, está bien Porque el señor Agustín ya se iba Hasta luego Esther, te está buscando ¿Está todo bien? Sí, todo bien Deja, deja, deja que te ayude Vale Anda, pasa, pasa 70.000 Vendida a la señora Villalba Desafortunada en el negocio Afortunada en el amor Ay, qué bueno que ya estás vestida ¿Qué tiene de bueno, mi amor? Me estoy arreglando para ir a desayunar Que yo justo subí porque tengo muchas ganas De vestirte ¿Qué opinás? Me opino que, nada Que quiero desayunar Y que hace mucho frío Que no funciona la calefacción Bueno, pero si es por el frío Lo podemos compensar Yo ya entré en calor No No, no, no No, aparte tengo muchas cosas que hacer Hace una hora que me estoy preparando Entre ellas arreglar la calefacción Está bien Pero después, más tarde A la noche, dale Que vamos a estar más tranquilos Como usted diga, señorita Ana ¿Qué haces tú acá? Con lo que peleaste y lo que te costó Lo dejás en el piso Mucho no te importa, por lo visto Gracias, lo estaba buscando Te veo abajo Dale, ahora voy ¿Qué haces, Cuca? ¿No viste la lista que tengo que...? Nada, no dije nada, Cuca Cuca, ¿me podés llevar dos cafés Para el living, para Gabriel y para mí? Ah, bueno, sí Estaba preparando para don Lisandro Ahora le hago Rafael, no funciona la calefacción de mi cuarto ¿Podés arreglarlo? No, eso no puedo Estoy muy atareado Tengo que ocuparme de todo esto Pero ahora mando a una persona que lo haga Bueno, urgente, lo antes posible, dale Sí, sí, claro ¿Qué pasa? ¿Está frío el cuarto? Falta calor, ¿no? ¿A qué te referís? A que sí está frío, sí falta calor No No te subigues No, no te subigo Ya dije que ahora mandaba a una persona No te portes como una chiquilina, por favor ¿Chiquilina yo? Sí, una chiquilina ¿Por qué decís eso? El otro día En el coso este, ¿cómo le llaman? La pulsera Era un papelón también Te ponés así a competir por la pulsera Por favor, no una chiquilina Disculpame, si fui al remate Fue exclusivamente por esa pulsera No, la pulsera parecía que le importaba a Luciana No, que te importaba a vos Parecía que te importaba otra cosa No te entiendo ¿Puedes ser un poquito más claro, por favor? Porque no entiendo ¿Hace falta que sea más claro? Sí, sí ¿Realmente? ¿No ves que el chiquilín sos vos? Necesitás que sea más claro Yo soy chiquilín Sí, sos chiquilín No entendés nada No, te subigás absolutamente Con lo que estás diciendo No tiene nada que ver No entendés nada ¿Pasa algo, mi amor? No, no pasa nada No, no pasa nada ¿Me subís los cafés, por favor? Sí, 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 ahora Está intacto el fuego entre ustedes, ¿eh? No me equivoco Afuera de eje, Ana Yo pensé que esa etapa de tu vida ya había pasado Estás exagerando un poco Simplemente tuve una discusión con un empleado No, no te engañes, por favor Estamos discutiendo de igual y igual Con el capataz de la estancia Yo te pedí, por favor Que te hagas cargo de un montón de cosas Que tienen que ver con tu vida Dentro de esta casa Pero no de esta manera Bueno, hago lo que puedo No, no es así Podés hacer mucho más Esto no tiene que volver a pasar Tenés que poder soltar el pasado de una buena vez Olvidate de Rafael Pero, ¿qué tiene que ver, Rafael? A ver, te estoy diciendo Que es una discusión de patrón a empleado Y nada más Vos me estás tomando el pelo ¿Vos te pensás que yo no sé lo que está pasando acá? Que no dé crédito a un montón de cosas Que pasan adentro de esta casa No quiere decir que no esté enterado De todo lo que sucede Si vos no estás dispuesta a tomar la rienda de tu vida Yo me voy No, ¿a dónde te vas? Me voy de acá Me voy de tu vida Yo no te puedo obligar a que vos seas feliz Vos tenés que decidirlo Yo puedo acompañar esa decisión Pero no de esta manera Bueno, no me hables así Porque desde que salí de la clínica Lo único que quiero es estar bien Y hacer las cosas bien Bueno, demostralo con acciones entonces Cambia esa actitud Rafa Ah, ya mandé a que te arreglen la calefacción Así que Sí, ya está Ya la arreglaron Ah, buenísimo Estaba buscando por otra cosa Y te encontré acá Sí ¿Y cómo sabías que ibas a estar acá? Pregunté Y me dijeron Nada de magia No, claro Es linda, ¿no? Sí Es linda Quiero que te la quedes ¿Por qué yo? Para que se la des a Luciana Creo que Para ella era más importante que para mí ¿Qué, para vos no es importante? Pensé que sí Sí Yo pensé lo mismo Pero tenías razón Ah, bueno Entonces me estás reconociendo Que era un capricho lo tuyo Dale, agárralo ¿Qué? No ¿Por qué me mirás así? ¿Qué? ¿Así cómo? No sé Te dije que no No es importante Es Fue una pavada La verdad no Sin importancia Ni siquiera sé por qué lo hice Fue porque surgió Pero ¿Y por qué lo hiciste? Si no te importa la pulsera Y querés quedar también con Luciana ¿Por qué no se la llevas vos Y me la traes a mí? Porque creo que le va a gustar más Que se la regales vos No sé si sabías Pero es el cumpleaños hoy ¿Ah, sí? Sí Dale, no seas tímido Regalásela Como cosa tuya Le va a gustar Dale ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? Eso es vos Quiero saber la verdad, Estar ¿Qué verdad? ¿Rafael es mi hijo? ¿Rafael es mi hijo? En esta misma cocina Te entregué a mi hijo Te lo suplico Por favor Cuídalo mucho ¿Es Rafael? Hoy oí que él dijo Que vos sos su mamá Aunque no lo hayas llevado En la panza Te quedaste con él Te pedí, por favor Que te lo llevaras lejos de acá ¿Te acordás? Sí Vos me pediste que yo lo cuide Y yo lo cuidé Lo atendí Y le di todo a mi amor Y le di todo a mi amor El que vos le negaste ¿Te dice mamá? Me dice viejita Pero yo soy su mamá Porque Porque yo Yo me pasé noche sin dormir Cuando era bebito Y tenía fiebre Porque yo lo ayudé a caminar Le cambié los pañales Le firmé los boletines de la escuela A ver qué idea tenés vos de madre ¿Vos creés que porque tiene tu sangre Vos sos la madre? No No, madre Madre es Madre es Esa es la que está La que estuvo siempre Y yo Yo estuve siempre Yo solo quise protegerlo ¿Protegerlo de qué? A ver ¿Qué es lo que venís a reclamar ahora, Inés? Yo le di todo a mi Rafa Absolutamente todo Mi amor Mi tiempo Mi vida ¿Y vos? ¿Vos qué le diste, Inés? ¿Qué le diste? ¿Qué pasa? Por favor, no me asustes ¿Qué te pasa? Inés Inés, por favor Inés 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 El agua ¿Qué haces todavía despierto? Nada Tiro café ¿Vos? ¿Cómo está tu tía? Resignada Ahora Victoria le está sacando sangre Para hacerle unos estudios Gracias No, por favor En serio Y dale las gracias a tu mamá también Esthercita Sí Vos sabés que no es mi mamá Es como mi mamá Ya sé que no Pero Bueno, yo tampoco tuve a mi madre biológica presente Y sé lo que significa que alguien represente una madre Bueno, tu tía ¿O no? Bueno, a su manera Sí Sí Medio amor, pero Te quiere mucho, por eso No te va a decir ¿Qué tal? Me voy a descansar Mañana van a estar los resultados Ahora le saqué sangre Dale, perfecto Gracias No, por nada Bueno, gracias No, de nada ¿Terminaste? Sí Bueno, te llevo, dale No, no, no hace falta Me puedo ir sola ¿Estás enojada? No, por ¿Me ves cara de enojada? No, te conozco ¿Estás enojada? No, no me conocés tanto No estoy enojada ¿Estás enojada por Luciana? Victoria, por favor No seas chiquilina No, no estás cargando No, vine a hacer sociales Vine a trabajar No estoy enojada por Luciana Bueno, permití que te lleve Por lo menos No, no tengo ganas Vine en auto Puedo manejar Chau Hola Hola Tranquila Me olvidé el teléfono ¿Me lo pasás? Sí Aquí estás ¿Es tuya? Sí Es un regalo Ay, señora, no No, no No, porque a mí Marisol Muchas veces me culpó de robo No, no, no Tranquila, es que tengo Una parecida Pero tranquila No pasa nada De verdad Ah, bueno, bueno Bueno Gracias Permiso Algo me dice Que todavía me quiere Bueno, junta coraje ya Porque cada segundo que perdés El polista te gana Sí, siempre ganan los polistas Aparte de acordarte que la familia Te desprecia un montón La madre, viste Que se le nota cuando Cuando lo mira Te mira mal No sé qué haces acá Estás perdiendo tiempo Un día me dicen una cosa Otra vez me dicen otra cosa Ustedes, la verdad Que si yo me quiero quedar tranquilo Tengo que hablar con los dos Pero nosotros somos tus amigos No para que te quedes tranquilo Para que actives, querido Para que actives Activá Activá, vamos Ah, bueno Reacciona Hola, Ana, ¿cómo le va? Hola, Ana, buen día Bueno, hablando de activar Este, ¿por qué no vamos a ese lugar que querías ir vos? Sí, andá, ¿cuándo? ¿Cuándo? Andá ¿Qué lugar? Ese lugar que querías, este No, vale, querido ¿Cuándo? No es este lugar Es otro lugar, dale Con Osvaldo ¡Ah, el lugar! Sí, vamos Con Osvaldo, ¿eh? Bueno, pensá lo que hablamos, ¿cuándo? Dale No te quedes dormido con eso Este chico Mejor que se fueran ¿Ah, sí? Porque quería hablar con vos a solas Decime, ¿qué? Quiero saber qué hiciste con la pulsera que te regalé Está donde la dejaste ¿Por qué? ¿Te dije que se la regalés a Luciana que era el cumpleaños? No, pero yo te dije que si se la querías regalar a Luciana Que se la regalés vos Sí, pero seguramente le iba a gustar más que se la des vos No, a ver Ana A mí no me hace falta que me ayudes a A conquistar a una mujer Que me des limosna para que yo vaya Y conquiste a una mujer No me hace falta Con lo poco que tengo Puedo No, ya sé Pero era justo esa pulsera la que quería Por eso te la di Igual el chocolate que le regalé Mucho menos costoso Pero le gustó mucho Le regalás un chocolate Un chocolate, sí ¿Te gusta? Sí ¿Te gustan todas? ¿Para qué me hago el canchero? Mírame a los ojos Y decime que no sentís nada por mí No, por favor Por favor, Agustín No No quiero que nos lastimemos más No quiero que lastimemos más a la gente que tenemos al alrededor A mí no me importa nada A mí sí me importa ¿Lo viste a mi marido? No No, señora Hace rato no me veo Mírame a los ojos Quiero que mañana mismo presentes esos escritos Chau ¿Qué haces? Hola ¿Estuviste pintando? Todo el tiempo pinto Estoy haciendo cosas ¿Querés un mate? No, no me gusta el mate, gracias ¿No? Porque no probaste estos que hago yo Me los enseñó Esther Mirá, probá A ver ¿No te gusta, no? No, bueno, no pasa nada Me enteré que estuviste con Victoria ¿Que estuve con Victoria? Sí, ayer cuando hablábamos de la sex no me la nombraste No, bueno, perdón, no te la nombré porque realmente fue una historia que no funcionó Eso no quita que no sea una excelente profesional, Victoria No, seguramente una excelente profesional, pero a mí me trató pésima Bueno, no seas celosa Yo también estaría celosa Digo, ¿vamos a seguir como niños? ¿O vamos a terminar lo que empezamos ayer? No tenés razón, vamos a terminar lo que empezamos anoche Perdón, eh, interrumpo algo No, nada, no Cuca, eh, ¿qué hay para comer hoy? No sé Esto es para los de acá abajo Hicimos estofado con la carne que quedó de anoche Ah, ¿y Esther? Estaba, estaba recién ahí en la despensa, estaba buscando Me encanta la idea de poder reciclar la comida A mí no, a mí no, no me gustan las sobras Ah, bueno, yo mejor me voy con mi tía que me estaré esperando ¿Nos vemos después en la casa de huéspedes? Sí, claro Sí, sí Perdón, ¿qué es esto? No entiendo, ¿qué? ¿qué es? ¿qué? ¿Por qué te haces la chistosa? No, no me gustan las sobras Me mirás, le hablas mal a Luciana ¿Por qué haces eso? Perdón, ¿me estás diciendo cómo le tengo que hablar a la gente en mi propia casa? No, sí, a la gente se le habla bien en cualquier lado Ubicate, Rafael, dale Está jugando con fuego vos, Rafael Aprovecho para agradecerles a todos, en serio, eh Muchas gracias por dejarnos caer una noche más En cuanto Victoria nos dé la alta, ya nos vamos a ir para casa El tiempo que quieran, no hay urgencia Gracias Inclusive cuando Inés se sienta mejor podríamos organizar un almuerzo, ¿no? Bueno, bueno, me voy a poner celoso, eh A mí no me prepararon ni un té Es para que se sientan cómodas, simplemente, por favor, no te pongas celoso Bueno, sí, por eso no se preocupen, que se sienten como en su casa Ay, sí, la verdad que sí, nos sentimos muy a gusto Y especialmente a Rafael, a mí me ha tratado tan bien Ah, es un amor, siempre lo dije, el mejor empleado que tenemos lejos, Rafael Sí, es verdad, Rafael se lleva bien con cualquiera ¿Todo bien, Ana? Sí, 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 lo que yo que recién la conoce y la llevó a conocer todo el campo, ¿no? Bueno, ojo que además de las tierras, por ahí te piden hasta el casco principal Tené cuidado ¿Tomamos un aperitivo o podemos pasar al living? ¿Qué les parece? No, no, nosotros nos vamos a dormir, ya es tarde Sí, yo también me voy a ir a retirar y voy a ver que mi tía haya tomado la medicación Buenas noches, gracias, ¿eh? No, por favor, buenas noches Buenas noches, chicos Buenas noches Buenas noches Buenas noches No, no, no. 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 Estoy tratando que puedas reflexionar, nada más. Que te dediques a pensar un minuto, a ver qué te molesta tanto de Luciana. Tengo ganas de pensar, quiero leer y estar tranquila. Perfecto. Agus. 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 Mi amor, ¿estás en el baño? ¿Qué haces acá? Agus. 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 ¿Qué haces otra vez con mi marido? Agustín, ¿me escuchás? Agustín, ¿me escuchás? Agustín, Agustín. Están estas pastillas, nada más. De verdad, eh. Apareció a mitad de la noche, sí, delirando. ¿Y por qué apareció acá? ¿Qué sé yo por qué apareció acá? ¿Que soy mago? Mi amor, ¿me escuchás? Soy yo, soy José, tu mujer. Mi amor. Tengo que hacer algo antes. Mi amor, mi amor, no te entiendo. A ver, a ver, mi vida. Hay que llevarlo a la casa. Sí. Que tome la pastillita y que se duerma, ¿no? Porque está delirando. Sí. ¿Algún abrigo me podrás llevar? Sí, dale, Pedro, buscá algo, por favor. Gordo, nos vamos a casa, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí. Sí, ¿qué tienes? Sí, vale. ¿Te hemos usado un medio? Bueno, a ver, vení. Dejá, 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 yo te ayudo. A ver. Vamos. ¿Tená victoria para tenerlo? A ver. Abrime ahí, a ver. Bueno, vamos, mi amor. ¿Querés que las reparta? Sí, por favor. ¿Entrás a tomar un café? No, no, no puedo. No te enojes, pero tengo que hacer mil cosas y no llego si no. Pero si me las repartís, genial. Sí, no hay problema, vení que te acompaño al auto. Bueno. ¿Vos? ¿Todo bien? Más o menos, me peleé con Gabriel y es la primera vez y, no sé, estoy un poco rara. ¿Pero fue algo grave? No, pero sé que me la agarré con él y en realidad estoy mal por otra cosa, no sé. ¿Por otra cosa será por Rafael? Sí, lo vi, lo vi con otra mujer y no puse mal. Ay, imagina. Sí, además, últimamente, no sé, nos peleamos con perre y gato todo el tiempo por cualquier cosa y nosotros nos queremos mucho. Emilia, ¿podemos hablar dos minutos? Estoy hablando con Ana, Juan. Eh, no, no, por mí no se preocupen, después nos vemos. Gracias, Anita. De nada. Gracias. Yo lo estaba cuidando porque Esther tuvo que ir a hacer cosas. No, no pasa nada. Agustín perdió la memoria. Yo no. Sé muy bien cuánto se amaba. Lo sé, lo sé, Elena. Sí, yo... Y veo cómo lo mirás, cómo lo cuidás y cómo sufrís. Ojalá que algún día ustedes dos puedan lograr lo que Julia y yo no pudimos. No, no diga eso, señor Antoño. Usted y su historia con Julia no está cerrada. Julia se fue y no va a volver. Bueno. Yo me voy, cualquier cosa que necesite... Y en término te aviso, así te quedas un poco más con él, ¿sí? Gracias, señor Antoño, gracias. Agustín, ¿cómo te sentís? Me imagino. Está bajando la fiebre. Josefina. Josefina fue con los medicamentos, pero la que estuvo acá cuidándote hasta recién fue Elena. ¿Me escuchás? Ajá. Tuve un sueño. ¿Un sueño? Hermoso. ¿Querés contarme? ¿Querés contarme? ¿Y el cortito? ¿Por qué te pusiste así? Pero dejáme, te diga. No, pero ¿cómo? No, ¿sabés qué? Estoy muy cansada. Prefiero irme a acostarme un ratito, hijo. Pero ¿cómo? Me voy a acostar. ¿Hacía lo de Inés? ¿No me contás? Ya, ¿cómo? ¿Qué loco, Mario? Rarísimo. Rafa, ¿qué le pasa a usted? No sé qué le pasa. Me encantaría saber qué le pasa para ayudarla. Estoy desesperado. No sé qué le pasa. No sé. Déjame a mí. Yo voy a ir a hablar con ella a ver si de mujer a mujer le saco la verdad. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. ¿Yo la verdad? ¿Vos? ¿Vos necesitas algo? Me avisás. Hay cosas que necesites. No, nada, Nero. Te agradezco. Igual gracias al gesto. Hola. Estoy buscando a Gabriel. ¿Lo vieron? No. Por acá no han duvido, no. Ah. Ok. Yo le voy a dar el maíz a los chanchos porque me pasé el comienzo todavía. Y son después. Rafa, no me gusta que estemos peleando todo el tiempo. No me hace bien y no me gusta verte mal. No, no te preocupes. No, no estoy mal por nosotros. Estoy mal por otra cosa. Vos también deberías pensar que no sos el centro del mundo. Que no todo pasa por vos. Que a mí me pueden pasar otras cosas con otras personas. Que no, no, no. Todo depende de vos todo el tiempo. ¿Eso lo tenés claro? No, no lo tenés claro. Evidentemente no lo tenés claro. No importa. Para mi gusto, para mi gusto personal cambiaste muchísimo. Estás muy lejos de ser la Anita que me volvía loco. Muy lejos. Tu novio está afuera. Lo acabo de ver. Está afuera en el jardín. Así que si querés anda a buscarlo. Inés está poniendo excusas para no firmar el testamento. Ahora dice que lo quiere volver a leer. Sí, está súper rara. No sé qué le pasa. ¿La médica no habrá hablado con ella? ¿Y le habrá dicho algo sobre su enfermedad? No, no, no. No, si no ella me hubiese dicho algo, me hubiese hecho un comentario. ¿Y qué se te ocurre que puede estar pasando? No sé. Pero si estamos acá es porque Inés se desmayó en medio de la noche en la estancia. ¿Eso no te parece sospechoso? No lo había pensado. ¿Y qué hacía caminando por acá? Qué sé yo, no sé. Pero después empezó a actuar súper raro. No sé. Bueno, Inés es tu responsabilidad, socia. Vas a tener que ocuparte un poquito más. Bueno, vos también tenés que ocuparte un poquito más. Ana me hizo una escena de celos por Rafael. No olvidate, con Ana está todo controlado. ¡Ana! ¿Perdón? ¿Ustedes se conocían de algún lado? Me siento mal. ¿Por qué tenés fiebre? En nuestro futuro, Elena. Es que tenés mucha fiebre. Seguramente tuviste algún sueño o algo así. No, no fue un sueño, fue real. Es lo que nos va a pasar. En un futuro, no sé cuándo. Bueno, descansa, descansa. Quédate tranquilo. Tenías un hijo. Ya estamos yendo a bautizar. Así yo, vamos a terminar juntos. Juntos. Así yo. ¿Qué haces acá, Elena? No, ¿por qué? Te pedí a Esther que se quedara. Sí, ella tenía que hacer cosas justamente por eso me pidió que venga. Es un segundo, estuve nada más. ¿Se despertó? No. No, nunca se despertó. Ándate. Sí. Ay, mi amor. Agus. ¿Seguro no me querés contar, Esther? Es algo que tengo aquí guardado hace tantos años. Que no me deja respirar. Quizás te hace bien compartirlo, ¿viste? Yo te puedo ayudar. Te va a hacer bien, Esther. Contame qué está pasando, dale. Si fuera así de fácil, pero no, no es fácil. Más difícil es tener en el corazón una espina que te duela tanto y que no te deja ni respirar, Esther. Mira cómo estás. Perdón. No aguanté más. ¿Podemos hablar? Sí, por favor. Por favor. Gracias, Jackie, no. Gracias, Jackie, igual, ¿eh? Muy amable. No, vení, siéntate aquí. Va a ser. Sí. Va a ser. Por favor, me podés decir qué te pasa. ¿Qué te pasa? Yo creo que... Tranquila, decime qué te pasa, por favor. Yo creo que decime qué te pasa, que me vas a matar. No sé qué te pasa, no sé si te puedo ayudar. Espera, que no me resulta fácil. ¿Qué pasó, por Dios? Creo que es el momento... Shh, tranquila. ...que te tengo que decir la verdad sobre tu mamá. La verdad sobre la mujer que te trajo a este mundo. Cada día que pasa, lloro tu nombre. Rafael. No, mi hijita. Me tenés que escuchar. Tenemos que hablar, Rafael. No quiero hablar del tema madre. Mi mamá sos vos. Fuiste toda mi vida. Vos no existo. No es cierto. Sí tenés. No quiero. Es hora de que sepas qué. No quiero saber un carajo. Toda mi vida no tuve mamá. No quiero saberlo. No quiero tener mamá. Por favor, Rafael. Tenés que escuchar. Vos tenés que entender que yo no quiero escuchar porque me hace mal y quiero trabajar. Pero... Por favor, dejame trabajar. ¡Inés Echegoyen! Esto, mamá. Perdóname, pero te lo tenía que decir. Yo te pedí que no me la dijeras. Te sentís bien que me la dijiste porque a mí me acababas de cagar la vida y el día. No quería... Te pedí, por favor, que no me dijeras nada. ¡No me importa un carajo! ¡Inés Echegoyen! ¡No me importa un carajo, mi mamá! ¡No me importa un carajo todo! Y usted. La verdad, siempre es el mejor camino, ¿sabés? Te levantaste, estás mejor. ¿Eh? Sí, sí. No, no tengo fiebre ya. ¿Vos cómo estás? ¿Escuchaste todo? Sí. En este momento Rafael no lo va a entender. Así que dale un poco de tiempo. Yo se lo tenía que decir. Tiene derecho a saberlo. Por eso. Dale tiempo. Dale tiempo. Gracias. No, ¿de dónde nos vamos a conocer? No, no, no nos conocemos. De otra vida, quizás. Digo, porque congeniamos muy bien, ¿no? No lo interpretes mal. La verdad es que... Sí, en realidad me estaba pidiendo una orientación sobre su tía, que está un poco complicada y quería saber algunas cositas. Ah, mira, ¿y tu tía no tiene ningún terapeuta? Mi tía es una persona como muy complicada, una personalidad muy dura. Siempre intenté que hable con algún psicólogo, pero no, nunca quiso, ¿viste? Que ella es una personalidad bien complicada. No, no, no sé, no la conozco tanto. Bueno, ella es una persona complicada y autosuficiente y que ahora, no sé, tiene problemas, que el cuerpo no le responde y quise hablar con Gabriel a ver si vos podías hablar con ella. Mirá, para lo que necesites, conta conmigo, ¿eh? Cuando quieras. Gracias, gracias. Por favor. La verdad que es nada más lindo tener a alguien que te pueda escuchar. Y vos lo tenés, así que cuídalo. Me voy a seguir haciendo mis cosas, ¿sí? Bueno. Nadie, nos vemos. Chao, hasta luego. ¿Todo bien? No sé, decime vos. ¿Todo bien? Vamos, ¿qué? ¿Qué pasa? Mejor. ¿Vamos? Vamos, vamos. Vamos. No aguantaba más. Me encanta que te pongas así igual. ¿Así cómo? Celosa. Eso quiere decir que te importa un poco. Sí, claro que me importa. De hecho, me quedé mal por la discusión de ayer. Bueno, ¿ves? Dejemos la discusión de ayer en el pasado. ¿Puede ser eso? Empecemos a mirar para adelante, mi amor, por favor. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. ¿Va hablando de ayer en el pasado? ¿Va hablando de ayer en el pasado? ¿Va hablando de ayer en el pasado? Me prometiste que íbamos a recorrer Santa Elena y todavía no lo recorrimos. Dale, voy a pedir que preparen los caballos, ¿vale? Rafael, ¿nos podrías preparar los caballos que vamos a salir a montar? No. ¿Pero es que los necesitamos ahora? Pero no, no puedo ahora. Peguéle a Juan Domingo, al Negro, hay mucha gente acá. Yo no puedo ahora. Se lo está pidiendo bien, Rafael. Dale, por favor, dale. No me hagas suspenderte una semana. Ana, me querés suspender, suspendeme una semana. Me querés echar, me podés echar también. No, no tengo ningún problema. Voy a hablar con Antonio, te digo. No va a quedar así. ¿Te parece? ¿Estás bien? ¿Cómo estás, Agustín? Yo estoy mejor. ¿Sí? Sí, no me duele la cabeza, no tengo fiebre. El que no está bien es Rafael. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Y porque se acaba de enterar de algo terrible. ¿De qué? Esther le contó a quién es su madre. Te presento a la señora Inés Echegor. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Tener a una persona como vos, trabajadora, que me dé una mano, ¿qué te parece? Yo no le podría hacer jamás eso a los Villalba. Hay gente que se portó muy bien conmigo, fue muy generosa. ¿Me entiendes? Para todos los presentes, acá está, mi carrera servido y la mayor. No puedo creer la suerte que tenés. Antes hiciste un full servido también, ¿eh? Es raro, es que mucha suerte tenés. Bueno, dale, te doy la revancha. No, qué revancha. Si me tenés de hijo, ¿no? No quiero jugar más. Te agradezco. Gracias. Pero, Gabriel, ¿me podés decir que te enoja tanto? ¿Qué por el mai que quiera ver cómo está Rafael? A ver, Ana, yo no me enojo. Puedo manejar mis emociones. ¿Qué querés decir? Quiero decir que si lo pensás un poquito, vos sola te vas a responder. Pero no me hables como si fuera tu paciente. Soy tu novia, dale. ¿Qué querés decir? Bueno, comportate como si lo fueras, entonces. ¿Vos entendés que yo a Rafael lo conozco desde que, igual que mis hermanos, me crié con él? Simplemente quiero ver qué le pasa. No encuentro que tiene de malo. ¿Qué te pasa con eso? Me molesta que entres en este juego tan absurdo. Pero es que no entro en ningún juego. ¿Vos sos consciente que estamos metiendo a un tercero en nuestra pareja? No, no es así. Yo estoy... Él está saliendo con Luciana, ¿no? Sí. Bueno, listo. ¿Qué problema hay? ¿Por qué te pones así? Te dije recién que para mí eras muy importante y ahora te pones mal. No entiendo. No, no me pongo mal. El tema justamente es ese. Que a vos te molesta que Rafael esté con Luciana. No es un problema conmigo. No. Es un problema con Rafael y Luciana. No, te estás desubicando. No, no me estoy desubicando. No, no, porque a mí me tiene sin cuidado lo que haga él, ¿eh? No parece. Estás muy preocupada de cada cosa que hace. Me importa porque le tengo cariño, porque lo conozco de toda la vida. Es una persona obviamente importante para mí, pero nada más. Ponete una mano en el corazón. Decime de verdad qué te pasa con Rafael. ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a ir y le voy a pedir disculpas por lo mal que lo traté. Por eso vos siempre me dijiste que me tengo que hacer cargo de lo que me pasa. ¿No? Vos lo único que tenés que hacer es dejar atrás a esa nena caprichosa. Eso es lo único que tenés que hacer, Ana. ¿Lo viste a Rafael? No, no lo vi. Ah, recién estaba con él, pero lo perdí. Pero vos deberías estar en la cama. Hasta hace un rato tenías fiebre. Yo me siento bien. Estoy mucho mejor. Bueno, por los remedios te sentís bien, pero tenés que estar en la cama. Tenés que descansar. Elena, yo no puedo descansar sabiendo que mi mejor amigo se siente mal. Está pasando por su peor momento. Todos estamos mal por lo que le pasa a Rafa, pero no podemos hacer nada. ¿Todos lo saben ya? Sí. Mirá, no sé si se puede hacer mucho, si se puede hacer poco. Él estuvo conmigo en momentos muy difíciles. Sí, lo sé. Pero Rafa es distinto. Cuando Rafa está mal, quiere estar solo. Tranquilo. Sí. Debe ser muy difícil enterarte de algo así a esta altura de tu vida. Yo lo sé, porque a mí me pasó lo mismo cuando yo pensé que Lisandro era mi papá. Te sentís como abandonado, decepcionado. ¿Y por qué no seguiste buscando? Digo, cuando te enteraste que Lisandro no era tu papá, ¿por qué no buscaste más? Porque con el tiempo me di cuenta que no importa tanto de dónde venimos. Sí importa saber a dónde vamos. Yo tengo que seguir con mi trabajo. Permiso. Dígame. ¿Usted es muy amigo a Rafael? Muy amigo, sí, sí. Bueno, entonces lo que me tenga que decir, dígamelo ahora, si hacemos un viaje un poco más agradable. No, no, no tengo nada que decirle, señora. Yo solo hago mi trabajo, ¿sabe? Vaya nomás. Hola, Rafael. Hola. ¿Cómo me gustaría que trates de entender? Yo sé que va a ser difícil porque hice lo que hice, ¿no? Me estás mirando con odio. Yo sé que me lo merezco. Yo no tengo ningún sentimiento hacia usted, señora. Mucho menos odio. Nada. Yo sé que me lo merezco, pero... Si vos pudieras entender... No quiero entender. O sea, a esta edad, pasó más de 30 años que tengo que entender. No me interesa entender nada. Yo solo quiero que sepas que de todas las opciones que tuve, fue la menos cruel. No me conmueve con eso. No me conmueve. Yo no quiero conmoverte. Yo solo quiero que entiendas que para mí también es difícil. Me imagino. Yo sé que usted se manejó como se manejan los ricos. Sin pensar nunca en nadie. Hace lo que quiere. Siempre. Te equivocás. Yo me manejé con la única opción que tenía. Que era mantenerte con vida. Te vuelvo a repetir. Tal vez ahora no lo entiendas, pero cuando seas padre vas a poder darte cuenta de lo difícil que fue para mí. Que me obligaron a deshacerme de mi hijo. Para usted. Para usted. Encima me habla de usted. ¿Y yo? ¿Quiere que le cuente? Yo lo que pienso es que usted no solamente me usó a mí, también la usó a Esther. La usó a Esther, le mintió a Esther. Le dijo a Esther que me iba a decir la verdad. Nunca me dijo la verdad. La usó a Esther para el trabajo sucio. Hizo el mejor trabajo igual a Esther, ¿eh? Me llenó de amor, me cuidó, me enseñó. Me dio todo lo que usted nunca me dio. Nunca. Usted nunca va a hacer nada para mí. Nunca. Dale, decime que está mal, que no lo tengo que hacer más. Para mí, los besos que me diste fueron lo más lindo que me pasó en mi vida. Pero bueno, ahora hay que dejar que la vida decida si tenemos que estar juntos o no. Yo creo que sí. No soy la misma que dejaste en la puerta de la clínica. No, ya te veo. Sí. Te veo. Por lo que veo vos también cambiaste. Quizás me tuvo que pasar todo esto que me pasó, pero déjame cuenta lo que sos. ¿Qué soy? El amor de mi vida. Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado No, ya te veo. O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón Vivámoslo Vivámoslo No, ya te veo. No, ya te veo. No, ya te veo. No, ya te veo. Perdóname, Rafa, por favor Perdóname, yo Yo no sabía que estabas mal Si no, jamás te hubiese hablado así Yo no puedo creer que Inés Echigo Ay, gracias por consolarme Anda, anda, porque me lo que falta es que venga tu novio Y te rete porque estás conmigo consolándome No, no, a mí no me importa eso Gracias Gracias por darme un abrazo, por lo menos, por entender Gracias por volver a ser la Anita que yo amo La Anita que vos sos La Anita que te esforzás por taparla Gracias 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 Tengo cosas que hacer, ¿sabes? Está bien Pónete bien, yo estoy, ¿eh? Gracias Gracias ¿Te sirvo, Toribio? Sí ¿Me disculpas? ¿Me perdonas? Sí Me enojo no es con vos, vieja Me enojo es conmigo Que soy lelo Y que no entiendo las cosas Me cuesta entender No, mi amor, no Yo nunca te hubiera hablado mal, te lo juro Déjame que te diga algo ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? A mí me pueden decir lo que sea Me pueden contar la historia, que sea Pero mi mamá sos Y vas a ser siempre ¿Sí? ¿Sabes eso? Disculpa, no te hablo mal Ay, mi amor Yo no te llevé en la panza, es cierto Pero yo te tengo aquí en el corazón para toda la vida Y pase lo que pase, siempre Siempre vas a ser mi hijo Dame un abrazo No, es para la mamá que te hable, ma ¿Qué les parece si después del desayuno Aprovechamos este día espectacular de sol Y jugamos un partidito de croquet? Yo no sé jugar ¿Me enseñás? Es que no soy muy paciente con la docencia Bueno, aunque si no me queda más remedio ¿Sabes qué? ¿Me harías el honor de hacer pareja conmigo? No pensé en otro compañero Tenemos el éxito asegurado, por supuesto ¿Y ustedes van a jugar juntos? No sé jugar ¿Se animás? No sé ¿No? No Bueno, pero para eso estoy yo Me enseñaste a más Yo te puedo enseñar a jugar Cuca, le decís a Rafael, por favor Que traiga los equipos del Alcón Aunque pensándolo bien Rafael, ahora que es un Echegoyen Así que debería jugar con los de arriba, me parece Eso jamás ocurrirá Rafael sigue pensando como los de abajo Yo no creo que exista diferencia entre los de arriba y los de abajo Rafael está muy contento con lo que tiene Pero sobre todo con lo que es Ella puede considerarse rico Hola, mi amor Hola Buen día Hey ¿Estás bien? Ajá 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 No parece ¿Te viste alguna pesadilla? Sí, sí, algo así No sé si fue una pesadilla No es el día para hablar de nada, Victoria No Ya sé, pero ¿sabés qué pasa? No, no, ¿sabés? Vos sos la prueba contundente de la investigación Te necesitamos Bueno, pero yo no quiero saber nada No me interesa ¿Querés hablar? ¿Querés hablar conmigo? ¿Querés hablar de tu mamá? No No quiero hablar de ningún tema Ni de Inés Ni de ningún tema Te quiero ayudar Bueno Yo te agradezco el gesto ¿Sabés qué pasa? Que todo el mundo opina Todos se meten Y a mí me confunden Yo soy un tipo muy... Victoria ¿Necesito hablar con vos Antes de la conferencia? Ok, bueno No sé Si cambiás de opinión a nosotros Nos vendría bien Que estés en la conferencia ¿Pero cómo? ¿No nos vas a apoyar en esta, Rafael? No Es que no... Eh, Lizandro No estoy pasando un buen momento Estoy... Estoy mal Sí, no, está bien Entiendo tu situación Pero... A ver A ver si lo ves de esta manera ¿Qué? ¿Vos pensás no trabajar más? No, yo de hecho estoy trabajando Estoy... Ahora estoy trabajando Estoy... Bueno, esto Pensalo como parte del trabajo Vamos a revolucionar la medicina Pensés que hay millones de personas Que están esperando una nueva vida Gracias a este medicamento Ok, ahora que sos un Echegoyen ¿No vas a dar la espalda? No, Lizandro Yo soy el mismo de siempre No, no No cambian nada Bueno, si eso es así Yo te conozco Sé que sos una buena persona Y que piensas en los demás Así que... Estoy seguro que vas a reflexionar ¿Te espero en el casco? Sí, ahí voy, ahí voy Rafa Pensalo Con esto le podemos cambiar la vida a las personas Pero necesitamos que confíen Y te necesitamos a vos para eso Ayudanos ¿Sí? Lo voy a hacer Excelente Lo voy a hacer Ahora voy Dale, ahí nos vemos Bueno, los periodistas Van a llegar en cualquier momento ¿Periodistas? ¿Es que va a venir la prensa Si yo estoy así nomás? Son especialistas En divulgación científica Josefina ¿Lo avisaste Antonio? Sí, por supuesto De todos modos No creo que participe No está de ánimo ¿Victoria llegó? Sí Está convenciendo a Rafael Para que participe de la conferencia Y se someta a una prueba en vivo Bueno Que lo aproveche ahora, ¿no? Antes que se le suban los zumos a la cabeza Disculpame Pero Rafael No es ese tipo de persona Vos esperá que cobre la herencia Y vamos a ver Cómo se olvida de todo Su origen En dos minutos No todo el mundo es igual Hay gente que es peor Capaz de ocultar un secreto Durante años Mirá a la señora Echegoyen Por ejemplo Es cierto Laura Con tu comentario Nos heriste a todos ¿No es cierto, Elena? ¿Qué opinás? Yo No creo que haya diferencia Entre los de arriba y los de abajo Rafael está contento Con lo que tiene Pero sobre todo Con lo que es Y yo creo que con eso Él ya Es considerado rico Yo la verdad Ya empiezo a dudar De la sanidad mental De ustedes Les pedí Por favor Que quiero estar sola Chicos Eso los incluye ¿Lo pueden entender? Sí Pero Inés Escuchame una cosa Si nosotros insistimos Que vos estés presente En la conferencia de prensa Es por algo Y es porque vas a sentar Precedentes sobre tus derechos Nada más No quiero volver a ese campo No me quiero cruzar con Esther No me quiero cruzar con Rafael No quiero volver No los quiero ver Inés Si no aprovechás esta oportunidad Todo el esfuerzo que hicimos Va a ser en vano Sí Además ellos van a utilizar En los medios El tema de la laguna Como algo que les pertenece Bueno ves Con los medios a su favor Te va a ser muy difícil Reclamar las tierras ¿Eh? Ya no tengo más ganas De De pedir Ni de reclamar Lo que me pertenece Y no No tengo ganas Rafael no va a ser un tema No te lo vas a cruzar a él Él no quiere saber nada contigo Hermano es bueno Que mezclar todo esto Con los negocios ¿Sí? ¿Les puedo pedir un favor? Sí ¿Se pueden ir? No Bueno Como quieras Gracias Tuviste 40 grados de fiebre Por ahí estuviste delirando ¿Y si no? Ay por favor ¿Y si no qué? Y si es una premonición Ana Yo Sabía Exactamente Lo que me iba a decir Elena ¿Entendés? Yo Sueño con eso Pero es algo que todavía no pasó En la realidad ¿Entendés? No Eso es imposible No ¿Posible sabés qué es? Volver de la muerte Esto no Estas situaciones todavía no pasaron ¿Entendés? Pero por ahí pudo haber sido una coincidencia ¿No me crees? No No es que no No te creo Sí te creo Pero estoy tratando de encontrar una explicación lógica A lo que me estás diciendo ¿Vos me hablás de lógica a mí? ¿Vos también? ¿Tenías premoniciones? ¿Te olvidaste de eso? No, pero no eran premoniciones Eran Alucinaciones Eran producto De De los medicamentos Que me daba Bernarda Por ahí es eso ¿Qué? ¿Vos estás seguro? De lo que estás tomando Pénsalo A ver Todo tiene una explicación lógica Algo racional Eh No puede ser Vos y yo A diferencia de Antonio Nos creemos con la gente de abajo Vos sabés muy bien Que la gente de campo Es muy supersticiosa Y por ahí Nos metieron todas estas ideas En la cabeza Y Y no sé No nos sirve de nada Tener pensamientos mágicos Me parece Que ¿Qué pasa? Mirá Me alegra muchísimo De verdad Que te hayas recuperado Que hayas cambiado Que seas otra Pero por momentos En ciertos momentos Como este Extraño mucho A la Ana Que creía en cosas mágicas Yo no No, no la extraño para nada No estoy muy convencido No estoy muy convencido Me da cosa No sé Es importante Vos sabés que esto es importante Tranquilo Rafael Me alegra que hayas cambiado De opinión Sí, bueno Le decía recién a Victoria Que no estoy muy convencido No, no Tenés que confiar en mí Sí Es importante Que los periodistas vean Cómo funciona La regeneración De los tejidos en vivo ¿Entendés? No, no, quita Que no me siento Un fenómeno de circo Van a estar todos mirándome Bueno, Rafael Si no querés No lo hagas No te sientas obligado No te metas mejor, mi amor Eh, vos me dijiste Siempre que dé mi opinión Sí, bueno Pero en lo que te compete Acá este tema Lo está manejando la doctora Bueno Acá va a llegar la prensa Bien Yo me encargo De recibirlos En primer lugar Voy a explicarles Cómo funciona Este invento revolucionario Y después sí Voy a responder A cada una De sus preguntas Si van a presentar Este remedio Frente a la prensa Yo voy a estar presente Mi nombre es Inés Echegoyen Y soy la propietaria De la Laguna Milagrosa Victoria Yo no quiero Tener relación Con esta mujer Sabés que yo me voy No, no No hagas escándalo Yo me voy Permiso Permiso Disculpa Permiso Permiso ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Pésima idea la tuya De que vengamos Estás en todo tu derecho A reclamar lo que te pertenece Sí, pero no, no, no Sí, no Mejor me voy Dejá que yo lo soluciono ¿Y qué vas a hacer? Espérame en la cocina Anda Yo le dije a mi tía Que no venga Que no era el momento Pero bueno Viste cómo es ella No me hizo caso Está como Obsesionada Con esa laguna Increíble Que exista gente Tan ambiciosa No tan codiciosa Sí Era siempre fácil Con la plata Yo intento convencerla De que no se preocupe Que disfrute Lo que tiene De lo que hay Rafael, quiero hablar con vos Yo creo que no es el momento Ahora Déjate Bien Te quiero pedir disculpas Porque quería respetar Tu decisión De no hablar Ahora por ahí No es el momento Indicado Déjame Déjalo No te preocupes Tomá Gracias Perdóname Te vuelvo a decir Quería respetar Tu decisión De no vernos Pero Me pareció que Me perdonás Que vine igual Yo Nunca Nunca esperé Volver a saber de vos Y encontrarte Y ahora Y ahora que Que te vi No puedo Dejar de tener ganas De conocerte Además Que sepas que para mí Que sepas que para mí Fue muy Muy difícil Para mí Y para mí Y para mí Yo la tuve la Esther Por lo menos Que me dio amor Que me contuvo Que me dio todo lo que usted No me quiso Dar Pero es así Cuando uno lo abandona Así como abandonan Un perro Hace lo mismo Que un perro El perro que es abandonado El que lo rescata No te olvidás Nunca más De ese gesto Y esa persona es única Esa persona es Esther No es usted Es Esther Es Esther Yo realmente Le digo con todo respeto Y Con muchísimo dolor También se lo digo Yo tenía muy poco Y era feliz Y estaba bien Usted apareció Y me cagó la vida Con todo respeto Desaparezca Aléjese de mí No me interesa verla Ni saber nada De usted No digas Por favor Aléjese de mí Déjame decirte Solamente una cosa Por favor Rafael Lo único que quise yo Te lo juro Lo único fue protegerte Es perdonarme No me lo harí No me lo harí No, no, no. ¿Dónde estabas? Acá. Yo siempre estuve cerca tuyo. Porque somos inseparables. Agustín. Agus. Mi amor, ¿estás bien? Me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido hasta ahora? Qué raro, nunca dormís hasta ahora. Tengo muchos sueños. ¿Qué te dije yo, Agustín? Que tenías que descansar después de la fiebre. ¿Te molestas si me quedo acá, durmiendo? No, mi amor, ¿cómo me voy a molestar? ¿Quieres que me quede con vos? Bueno. Bueno, descansa. ¿Qué es esto? Es el símbolo que nos representa. A vos y a mí. Hay un mundo en el que yo que nos aleja. ¿Necesita algo? Sí. A mí a tu mano. Lissa, por favor. ¿Qué boca? ¿Alguna vez tuviste un tatuaje ahí? No. Sabía. Solo quería confirmarlo. Te traje más trabajo. Ah, yo me iba yo. Está bien, está bien. No te preocupes. Yo me iba. Gracias. Hasta luego. No sé qué le pasa. Está raro. Dame un beso. Rafael. Perdón. ¿Por qué? Perdón. Escuché cuando hablabas con Inés y le decías de tu sensación de abandono y te quería pedir perdón. No sé, quizás si alguna vez te hice sentir mal y sentiste que te rechacé. No. No, Ana, no. No, no. Yo también te hace a vos un montón de veces también. Sí, ya sé. Un montón de veces, pero... Pero era distinto, vos sabés, ¿no? ¿Por qué? Porque vos eras intocable. Vos eras como la... la protegida de la familia. Eras como una muñequita de... de cristal. Yo tenía que protegerte. Jamás se me hubiera ocurrido... nada con vos. Jamás. Nunca. ¿Vos te acordás de este lugar? ¿Eh? Sí. Bueno, este fue el lugar que te besé por primera vez, ¿te acordás, no? Sí. Eso fue antes que te internen. Antes que conozcas a tu novio. Antes que todo cambie. Bueno, yo nunca te dije esto. Yo ese día me di cuenta que... que sí podía algo con vos. Yo ese día me di cuenta que... que te amé toda la vida y que te iba a amar toda la vida. No sabía que iba a pasar todo esto. Es que como siempre, me doy cuenta tarde de las cosas. Y... 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 y ya está. Es tarde. Es tarde. Es tarde. Si yo no le estoy encima, él como que se me achancha, ¿viste? Se queda, es quedado. Le tengo que apretar los tornillos, mamá. Yo con el negro estoy bien. Bueno. A veces medio que me marea, como que no entiendo, ¿viste? No sé. Es raro. Pero lo quiero mucho. Tiene más problemas uno atrás de otro. Es impresionante. Tiene más problemas que un libro de matemáticas, les juro. Yo no entiendo cómo hace, les juro. Me supera. Las relaciones son así. Hay que tener paciencia, aprender a ceder. Un trabajo difícil. Pasa a ver la grapa. Ojo, cuqui. Sí. ¿Y vas con Pedro? ¿Cómo estás? Bien. Bien, tranquila. ¿Y con Agustín? No, Agustín. Es un amor imposible para mí. Y la verdad que es un camino que no me lleva a ningún lado. Sipa. ¿Y camino con Pedro? ¿A dónde te lleva? Bueno, no sé a qué lugar me lleva. Pero yo lo que estoy segura es que con Pedro caminamos para el mismo lugar. Para el mismo lado. ¿A qué lugar te lleva? No sabés. Para ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. No, claro que no sé, pero... Mirá. Te lo voy a graficar para que vos se lo entiendas. Yo lo que siento con Pedro es que los dos hacemos así. ¿Ves? Caminamos para el mismo lugar. Ajá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pedro. Eso soy yo. Sí. Ok. Y con Agustín mi relación es esta. Mirá. Así. ¿Se entiende? Sí. Creo que te cacto la idea. ¿Qué? Como que ustedes arrancan juntos, ¿no? Sí. Te dan vuelta, dan vuelta y vuelven ustedes mismos a la esencia, al centro. Sí. O también es que así dan vueltas, 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 pero igual se vuelven a ver y a encontrar. ¿Entendés? Vuelven al mismo lugar. Ah, no. Yo no lo había pensado así. Ah, ¿viste? Tres cabezas piensan más que una. Ay, Cu, qué bueno. Vamos a dormir porque... Hoy se hizo tarde. Chao, las quiero. Chao, mañana. Chin, chin. Sí, no sé si vale la pena brindar. ¿Por qué? Vamos a esperar a ver lo que publican mañana. No sé, me da la impresión, no estoy tan seguro de que hayan entendido bien el proyecto. Bueno, deberías haber estado mucho más encima de eso. Dejaste las cosas como muy liberadas al azar. Bueno, hice lo que pude, ¿no? Nadie me dio una mano. Marcial con su exceso de narcisismo, Inés metiéndole presión a todo y Rafael, ese desagradecido. ¿Vos sabés que de todos los que nombraste el que menos me preocupa en este momento es Rafael? Yo no estaría tan seguro. Ahora que se convirtió en un Echegoyen, se va a olvidar de todo lo que hicimos por él en esta casa. Si te digo que es el que menos me preocupa, es porque algo sé. ¿Qué sabés? Descubrí cuál es su punto débil. ¿Cuál? Anita. Está muerto de amor por ella. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabés quién hizo esto? No, 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 no. No lo sé. ¿Sabés quién lo hizo? Me parece que lo habrán hecho algunos de los muchachos durante la cena. Cuca, por favor. Necesito saber si esto tiene que ver conmigo. Mirame. Sí. Lo hizo. Elena. Cuca. Sé que sabés quién lo hizo. Necesito que me lo digas. Por favor, no puedo explicarte por qué. Necesito saber. Sí, sí. Mirame, necesito saber. Lo hizo Elena y sí, tiene que ver con usted. Y no le puedo decir nada más porque me... Ven. Gracias. ¿Pasa? Permiso. Sí. Necesito... Ya sé lo que necesitás, lo que me vas a decir. Te prometí que iba a estar con vos en la conferencia y no fui. No, no, no. No es la conferencia. Tengo que hablar con vos de otro tema. ¿De qué? De Inés. ¿Qué pasa con Inés? Mirá, a mí me parece que vos tenés que saber algo que yo sé y vos después con esta información haces lo que quieras. Victoria, mirá, no quiero saber nada, no quiero ninguna información. No, no. No quiero hacer nada tampoco. Es importante esta vez. Rafa, Inés está muy enferma y le queda poco tiempo de vida. Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte